El Che, la verdadera parrilla argentina. Cantarías, donde el artista eres tú. Presenta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Talento al Descubierto. Las mejores voces de Tabasco en televisión, señoras y señores, están aquí por supuesto. Bueno, tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores, Cantarías Restaurante Bar y por supuesto a Restaurante El Che. Muchísimas gracias por el patrocinio y vamos a dar inicio ya a esta emisión con un talento que bueno, pues es un honor y un orgullo tenerlo con nosotros como primer invitado. Él es de España orgullosamente, pero que orgullosamente también es mexicano, ¿verdad el señor? Carlos García Rodríguez, bienvenido al programa. Muchas gracias. Es un placer, soy asiduo aquí, me gusta, es una afición, es un hobby y lo disfruto al máximo. Es un lugar muy especial para mí, el cual casi casi asisto todos los días. Bueno, no casi, todos los días, casi. Ya todos los conocemos, ¿verdad? Y le piden canciones y todo, porque igual tiene una manera muy peculiar de interpretar y sobre todo las canciones españolas. Bueno, españolas, me encanta la música ranchera. Es algo para mí muy especial porque desde hace muchísimos años que yo vine aquí muy joven, ha sido de mi gusto el poderlas cantar y me sé muchas, para mí es un gran orgullo y lo hago con todo el cariño. Le pongo todas las ganas y seguiré haciéndolo mientras pueda. Por supuesto, y qué manera tan bonita además, ¿qué no va a interpretar? Voy a cantar una canción que me pide mucho la gente, la salva ahora. Una canción, son gitanas, voy a hacer todo lo posible porque me salgan bien, le voy a poner todo el ganas, las ganas no van a faltar. Eso sobre todo. Pues, ¿qué les parece amigos? Y vamos con el talento del señor Carlos García Rodríguez, un talento más al descubierto. ¡Vamos con el talento del señor Carlos García Rodríguez, un talento más al descubierto! ¡Vamos con el talento del señor Carlos García Rodríguez, un talento más al descubierto! malos pensamientos. ¿Quién te puso salvada, que poco te conocía, el que de ti se enamora, se pierde? ¿Quién te puso salvada, que poco te conocía, el que de ti se enamora, se pierde? ¿Quién te puso salvada, que poco te conocía, el que de ti se enamora, se pierde? Ahí te vas al link donde dice restaurantes y posteriormente, por supuesto, en el espacio de cantarías, ahí para que vean todos los videos, todos los musicales de los aficionados que vienen y por supuesto que han estado con nosotros aquí en nuestro programa. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos aquí cerquita, por supuesto, con otro de nuestros patrocinadores, al restaurante Elche, a conocer un poquito más de ellos. Y ahora nos encontramos en su restaurante Elche y vamos a platicar un poquito acerca del tango. ¿Qué mejor que un argentino, un gran artista argentino, o lo es Freddy Luna, bueno, que nos platique acerca de la historia del tango? Bien, vamos a tratar de ser breve porque es un poco extensa, ¿no?, abarcar todo eso. Evidentemente, comienza la historia de Santas y después de Gardel, posterior de Gardel. Gardel comienza ya con las letras, Gardel y Lepera, son dos compositores que evidentemente son universalmente conocidos. Entonces, después de allí, supuestamente vos los 30, los 60, viene Homero Espósito, Troilo, y ya a los 70, tendríamos que abarcar Piazzolla, Astor Piazzolla, famoso banderionista, y Horacio Ferrer, un escritor uruguayo, un poeta uruguayo, que hicieron un famoso balada para un loco, Chiquilín de Bachín, que fue la revolución del tango, realmente la revolución del tango. Y actualmente hay un poeta, compositor, músico, un porteño excelente que se llama Cacho Castaña, y de él estamos cantando algunas canciones aquí en Tu Vida Hermosa, y haciendo referencia al tango contemporáneo. Entonces, podíamos abarcar así, muy, 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 muy rápidamente, Gardel, Piazzolla y Cacho Castaña, ¿no? Sin olvidar Homero Espósito y todas las composiciones de Homero Espósito, ¿no?, que son famosísimas, y Aníbal Troilo en bandoneón. Y después, por supuesto, llegamos a lo contemporáneo, que es Rubén Juárez, Eladia Blasquez, Cacho Castaña, Chico Novarro, también un gran compositor de tangos, y gente joven, que por razones obvias de que no haber vuelto yo a Argentina y no entrar en Internet, no me he enterado de qué otras composiciones. Pero generalmente, con ese despertório que estamos trabajando aquí, y felizmente en este restaurante, vuelvo a reiterar, este espacio tan argentino como vos viste, y algunos vinos y las carnes y los cortes tan particulares. Y la música, fundamentalmente la música, ¿no?, que es el tango. ¿Y qué les parece entonces si vamos a disfrutar de un bello tango, por supuesto interpretado por Freddy Luna. ¿Qué nos vas a interpretar? Bien, es un tango de Gardel y Le Pera que se llama Cuesta Bajo, universalmente conocido. Perfecto, vamos a disfrutar, y por supuesto que va al descubierto, el talento de Freddy Luna. ¡Gracias! Si abaste por este mundo, la vergüenza ha sido, y el dolor, ya no sé. Acuerda de sombrero, cuantas veces he posada, una agriva asomada, yo no pude contener. Si en los ceros los carines, con un paio que el destino, se rellove el deshacer. Si fui flojo, si fui silencio, solo equivoco y comprena, el valor que representa el coraje de que eres. Ella, para mí también espera, como un son de primavera y esperanza, y que más yo sabía. Que en el mundo no cabía, toda la bril y alegría dentro de mi corazón. Ahora, cuesta bajo es mi amor, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. En el sueño, por el pasado mi amor, el tiempo tiempo que sobró, y que nunca volverá. Podrá haber muchos, pero Cantarías es y seguirá siendo único. Ven a disfrutar una divertida velada con tu pareja o amigos, cantando, acompañado del piano o karaoke. Todas las canciones de todos los tiempos. El lugar ideal para festejar tu cumpleaños o cualquier celebración. Además, deliciosos platillos y un excelente servicio. ¡Te esperamos! Cantarías, restaurante bar, donde el artista eres tú. La verdadera parrilla argentina, te la ofrece el restaurante El Che. Extensa variedad de cortes de carne, ensaladas y deliciosos postres. Un ambiente único, en una atmósfera verdaderamente argentina. Nuestra higiene y calidad de carne nos distinguen. La cava de selectos vinos, le cautivará. Le esperamos, en el fraccionamiento Lago Ilusiones, a un lado del tanque elevado. El Che, la verdadera parrilla argentina. Estamos de regreso aquí, en Cantarías, restaurante bar, con un aficionado más. Él es Rodrigo Torres. Bienvenido al programa. Platícame, ¿desde cuándo cantas? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Brigitte, por entrevistarme. Y bueno, desde hace tres años de que abrió, podríamos decir, Cantarías, estamos aquí en la cantada, ¿no? Invitando a todos los aficionados que les gusta el cantar y la bohemia, ¿no? Ante todo. Bueno, por eso es maravilloso. ¿Y qué te gusta cantar, más o menos? Más que nada, me gusta cantar canciones románticas, obviamente, cantada al amor, ¿no? Y bueno, pues somos unos románticos de bohemia. Claro. ¿Y qué nos vas a interpretar esta noche? Esta noche vamos a interpretar Diseñame, que canta sin lugar a luz el gran maestro y compositor Joan Sebastián. Excelente elección, ese tema es maravilloso. ¿Qué les parece? Si les dejo con la interpretación, por supuesto, queda al descubierto el talento de Rodrigo Torres. Diseñame, que quiero hacer todo lo que te guste. Diseñame. Que yo autorizaré en cualquier ajuste, dame a vos, porque lo que quieras, te doy mi esencia y libertad, para que salve tus quimeras. Que tu felicidad, se te dan los besos que se llenan el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Amigos, seguimos, ya estamos de regreso. Aquí se restará en Teche Seguimos con una plática muy amena Con Freddy Luna Que además nos está ilustrando Acerca de las palabras Esas características De allí, de Argentina El puto del tango Y el ajeno Eso es lo que hablamos en Argentina Lo más característico Sin lugar a dudas Pero bueno, me encantó el tango Que disfrutamos hace unos instantes Pero bueno, me gustaría Disfrutar de algún otro ¿Qué nos puedes interpretar ahora? Bien, volverlo a vivir Lo mismo que arreglar Y también lo que me voy a enseñar Perfecto El descubierto, el talento y el ajeno Igual por supuesto, Freddy Luna Que me voy a enseñar en su andar Aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guarda escondido De esperanza a mí Es toda la fortuna De mi propio sol Volveré 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 Una fe de maldita La fe de tiempo La fe de lo que hicieron Sentir Que es un sol La vida Que veinte años No es nada Que febril La vida Enferrante En la zona Te busca Y te lograr Vivir Con el alma Aferrada A un dulce recuerdo El Che La verdadera parrilla argentina Cantarías Donde el artista Eres tú Presentare Donde el artista 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 Donde el artista